A nosotros nos parecería interesante porque, bueno, también no es la forma que nosotros queremos vender, pero bueno, obviamente esto arrancará en alguna charla a nivel de productor, a nivel frigorífico, y obviamente las camiserías, que son la fracción ahora, y las que llegan a la góndola. Así que eso es lo que me parece que es la cadena, que habría que tratar de ver si el ministro puede disponer algo ahí que sea viable y que pueda llegar a algún acuerdo de precios. Claro, pero como decíamos, no tanto, así como 150, porque sería totalmente imposible por todo el gasto que tienen ustedes, ¿no? No, el costo frigorífico, que el frigorífico estaba entregando 195, así que estamos de dijísimo de lo que están ofreciendo gas, así que por eso eso es lo que queríamos ver, a ver qué opción se puede encontrar, como para llevar a la góndola a algún precio que sea beneficioso para el cliente, ¿no? Porque hay cortes que sí, que hoy están mucho más económicos que hace un tiempo atrás, pero bueno, no es lo suficiente como para que la gente vuelva a comprar masivamente como lo hacíamos en su momento, ¿no? Bueno, vamos a ver.